Escucho el radio y quiero que sea Como un escape a esta realidad Es muy claro, te lo estoy sugiriendo El entregarnos a un minuto más Gozar del placer inercial Me ha buscado hacer la música Al final del espiral, cuando vuelvo a ser mortal El juguete de mi ansiedad Yo quiero volver a escuchar Este viernes vamos a salvar Y que sea lo que el rock quiera Que no exista realidad Otro instante, otro disco intenso Ya no me puedo aguantar Me ha agulado a todo sentimiento La monotonía Aburrimiento y mi inseguridad Si no escucho nada es verdad No es mejor ya no sentir más Y que sea lo que el rock quiera Que no exista realidad Que no exista realidad Otro instante, otro disco intenso Ya no me puedo aguantar Ya no me puedo aguantar Ya no me puedo aguantar Y que sea lo que el rock quiera Que no exista realidad Otro instante, otro disco intenso Que me haga delirar Otro instante, otro disco Que no exista realidad